Renault Logan, modelo 2019, mecánico, con sistema de gas natural, sin pico y placa, motor 1600, con solo 27897 kilómetros, una versión que viene equipada con exploradoras, cienes de lujo, direccionales en los retrovisores, de películas de seguridad, disponible en 40 millones de pesos, tiene con sensores y cámaras de reversa, radio medianab, recuerden, 2019, con 27897 kilómetros, mecánico, a gas y a gasolina, con un valor de 40 millones de pesos.